Las instalaciones de Peugeot en el Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife fueron el escenario elegido para la presentación del nuevo Peugeot 3008. Paco, un día importante porque llega a Canarias una de las grandes novedades para este año de Peugeot. El 3008 eléctrico, un vehículo que pone muchas expectativas y que la gente está esperando con mucha seguridad. Efectivamente, hoy es un día grande para nosotros, para la marca. Estamos presentando el nuevo 3008, tanto en sus versiones térmicas como en sus versiones híbridas. Y bueno, un vehículo del segmento C, un SUV, cinco puertas, un vehículo que cada día van subiendo más ese segmento las ventas. Y bueno, esperemos que tenga mucho éxito. ¿Qué le puedo decir de esta maravilla? Pues que tiene unas versiones con motores térmicos, 136 caballos. Unas versiones eléctricas con autonomía de 525 kilómetros. 73 kilovatios hora de batería. Una futura batería de 98 que nos alcanzarán hasta tener una autonomía de 700 kilómetros. Dimensiones tercera generación de la gama 3008. Dimensiones superiores y en altura, tanto en altura como en longitud y anchura. Anteriores al antiguo 3008. Y bueno, un iCopy reformado interiormente. Pantallas digitales, más de 40 sistemas de ayudas a la conducción. Un coche revolucionario. Llantas, pases de ruedas, parrillas, nuevo logo. Dos modelos, Ayur y GT. Y les invito a conocerlo, a probarlo. Y cuando quieran, pues están invitados. Un cambio importante precisamente en el 3008 en cuanto a diseño. La verdad es que es espectacular el diseño de este nuevo 3008 que se presenta en el día de hoy. Sí, partiendo de la parte delantera ya con el nuevo anagrama, con el nuevo logo. Luego unas lamas que se van haciendo mayores en el frente a medida que nos vamos alejando del vehículo. Y de la mismo color que la carrocería. El nuevo faro, píxel, que se van adaptando a la intensidad de la luminosidad. Curvas por todos lados, ángulos, pases de ruedas ensanchados, portón trasero tipo fastback. El cristal acaba no horizontal, sino va cayendo poco a poco la parte trasera. Líneas rectas, partes delanteras y traseras. Y bueno, interior, pues un iCopy nuevo, unas pantallas de 21 pulgadas, infinidad de cosas que hay que conocerlas. Todas aquellas personas que nos estén viendo se preguntarán, ¿y el precio de partida? Bueno, partimos de un precio a partir de 31 o 32 mil euros ya en adelante. La versión más económica, que es la versión de motor 1200 turbo con 136 caballos. ¿Y el eléctrico? El eléctrico ya no subimos más a sobre 38 o 40, depende de las ayudas que podamos tener del gobierno. Y algo que también todos los usuarios de vehículos eléctricos se están preguntando, si el tiempo de carga, con carga rápida, va a ser entre 20 y 25 minutos o es mucho más largo. No, efectivamente. Tiene un cargador integrado de 11 kilovatios y hay otro de 22 kilovatios y el del 22 kilovatios puede pasar una batería de un 10 a un 80% en 20 minutos. Los tiempos de carga están mejorando y cada día van mucho más. Y un día importante para Automotor Canarias porque llega precisamente al archipiélago uno de los coches más esperados, el 3008, que viene totalmente renovado. Totalmente, de acuerdo. 3008 esperamos que sea un punto de inflexión en nuestra marca como lo fue el anterior modelo. Confiamos plenamente en el diseño, en las motorizaciones. Ya estamos hablando de vehículos donde no va a haber disponibilidad de motorización diésel ni solo gasolina. Va a haber motorizaciones 1000 Hybrid, motorizaciones híbridas enchufables y 100% eléctricas, que es la gran apuesta no solo de Peugeot sino de todos los fabricantes en general. El 3008 es, digamos, el primer vehículo que llega a Canarias con este cambio, la nueva imagen, pero este año también nos esperan más novedades. Sí, nosotros tenemos muchos lanzamientos y nuevos productos, muy vinculados casi todos a la electrificación, como decía antes, porque es la gran apuesta y es una necesidad para todos los fabricantes, pero esperamos también la nueva versión del 5008. Si bien es cierto que en Canarias no es un coche con un gran recorrido, pero es un SUV de siete plazas que también va a tener el mismo diseño o mismas señas de identidad que el nuevo 3008 y vamos a tener dos productos que creemos que nos van a posicionar muy alto en el mercado. ¿Qué le recomendaría a las personas que nos están viendo para que puedan probar, disfrutar y conocer el 3008? Lo primero que nos vengan a ver, nos pueden ver por web, nos pueden ver en redes sociales, pero si vienen aquí físicamente no perderán ningún detalle y nuestros vendedores les podrán asesorar de lo que es este producto. Pero sobre todo lo que les recomiendo es que prueben la sensación de conducir coches eléctricos. Estamos hablando de coches eléctricos de nuevas generaciones con autonomías muy extensas, con lo cual ya no es una excusa. Muchas veces la preocupación es qué hago con un coche eléctrico, cómo lo recargo. Esto ya está solucionado. 500 kilómetros de autonomía es muchos más kilómetros de los que un usuario normal hace en una semana, muchos más. Con lo cual invito a todo el mundo a que se pase por nuestras instalaciones y descubra el producto aquí, en Las Chafiras o en La Orotava.